Bueno, mi nombre es Oscar Salas, yo soy chileno, enólogo de Viña Santa Rita. Soy enólogo de Viña Santa Rita hace 21 años, y que ya llevo un largo tiempo en la viña, y me dedico a hacer los vinos de reserva de toda la compañía. La verdad es que el vino es un producto un poquito más complejo, y hay que entenderlo para valorarlo. Sí, bueno, mira, nosotros la verdad es que Santa Rita tiene un portafolio bien extenso de vinos, en distintas categorías y precios, y el año 2022 para nosotros en México fue muy, muy bueno, tuvimos un crecimiento muy importante, así que esperamos tener una relevancia y una notoriedad mucho mayor acá en este país, sobre todo considerando que Chedrao, y que en este caso es con los que vamos a estar, es una cadena de alrededor de 400 tiendas, creo. Yendo a tu pregunta, Viña Santa Rita es una de las misiones que nosotros nos hemos puesto desde siempre, es ser relevante y siempre presente en los mercados. Entonces, nosotros hacemos todo tipo de vinos, todo tipo de categoría de vinos, y estamos con mucha innovación en este momento. Estamos haciendo desde, mira, te puedo mencionar vino en La Paz, te puedo mencionar que estamos partiendo con vinos desalcoholizados, que es una tendencia que la verdad que se está dando solamente en Europa, principalmente en Europa, pero tiene unas tasas de crecimiento impresionantemente altas, así que nosotros también queremos estar en esos nichos. Y bueno, en los vinos tradicionales nosotros tenemos nuestra línea 120, que es la línea más importante y que tiene una gran historia y relevancia para nosotros. Mira, nosotros tuvimos un incendio, bueno, como tú bien dices, este año tuvimos más de 300.000 hectáreas incendiadas en la zona sur del área vitivinícola de Chile, lo que es mucho, y efectivamente hubo viñedos que se dieron súper afectados, nosotros en el año 2017 ya tuvimos nuestro primer mega incendio de más de 500.000 hectáreas, en esa ocasión también fue en la zona central de Chile, donde están los viñedos, y tuvimos que aprender, porque no teníamos conocimientos antes, trajimos australianos, que son los súper expertos en incendios, trajimos californianos, que también han tenido muchas experiencias para que nos enseñaran cómo nosotros podemos sacar esos compuestos aromáticos derivados de los incendios. Y bueno, y en definitiva el año 2017 resultó bien, y bueno, aprendimos a manejarlo, y hoy día efectivamente en la zona sur hubo algunas zonas que sí se vieron afectadas por el humo, el humo efectivamente se queda atrapado en la capa cerosa de la uva, por lo tanto, de alguna forma sí permanece, y bueno, y en definitiva, aparte de ciertas técnicas específicas que usamos de clarificación, porque tenemos que clarificar esos mostos antes de que sean vinos, para tratar de extraer lo más posible, en definitiva tenemos que hacerlo, y hacer nuestra mejor vinificación posible, desde el punto de vista aromático, el fuego te da, como dices tú, una cierta nota ahumada, que cuando tú tienes una buena vinificación, la verdad es que pasa completamente desapercibida y un consumidor nunca lo va a sentir. Pero efectivamente el incendio es un tema del calentamiento global que ya nos llegó a Chile, y nos ha afectado, como te digo, ya dos años fuertes de incendios, y todos los años las lluvias están cayendo, la cantidad de nieve en la cordillera de los Andes está cayendo, así que es un tema muy, muy importante. No, no, de hecho los incendios de este año fueron en la zona sur, como te decía, de la vitivinicultura, hacia el sur, así que se vio dañado principalmente zonas del Valle de Ritata, donde hay una concentración de viñeos antiguos, muy patrimoniales, y ahí está la gran pérdida que tuvimos nosotros, pero no nos afecta en nada el volumen, y de hecho nosotros este año tuvimos una cantidad de producción bastante importante, así que no tiene por qué cambiar. Mira, sí, 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 tengo súper claro el volcán, lo vemos en las noticias, lleva un volcán bastante grande, así que ojalá que no haga erupción. La ceniza efectivamente es un problema, pero la ceniza tiene una característica distinta a la del fuego, entonces no tiene necesariamente ese carácter ahumado, es más bien tipo carbón, en ese sentido lo que hacen son aromas más neutros. Evidentemente que la planta se daña, se daña por falta de agua, por deshidratación, déficit hídrico, bueno, y otros problemas que no conozco específicamente debido a la erupción volcánica. Pero bueno, así como ha pasado en zonas súper conocidas en el mundo y antiguas, productoras de vinos, Opeya, con los vinos italianos, La Toscana, que está un poco más al norte, y ahí han ido surgiendo, más allá del tema específico, donde no se puedan producir más, porque los suelos realmente cambiaron, la gente y los productores se van a tener que adaptar. Estamos ubicados en el Valle del Maipo, arriba en la cordillera de los Andes, la zona que se llama Maipo-Andes, y somos el viñedo más grande en la zona sur del Valle del Maipo, que es toda la zona capital donde está Santiago, y tenemos una relevancia en Cabernet muy importante. Al 70% de nuestros viñedos están basados en Cabernet Sauvignon. También estamos sacando vinos con bajo alcohol, porque la tendencia mundial ha sido ir bajando un poco el tenor del alcohol de los vinos. Así que en los blancos estamos tendiendo alrededor de 12,5, que es ligeramente más bajo que lo que tradicionalmente hemos hecho. Tenemos espumantes, tenemos en realidad hartas innovaciones. Nosotros estamos todos los años tratando de ver dónde va el mercado y cuál es la necesidad que tiene cada país para ver si podemos desarrollar algún producto que se adecúe. Yo sí te puedo decir algo que es súper fundamental y que a veces la gente no lo piensa de esta forma. El tanino, la astringencia, toda esa estructura que tienen los vinos tintos, en especial el Cabernet Sauvignon, es derivado de los fenoles, de los taninos. Y se tienen que imaginar el tanino como una criptonita, que tiene muchas puntas que están cargadas electronegativamente y en el contacto con la saliva se generan una aspereza y al final es lo que denominamos astringencia. Entonces, para suavizar esa carga tánica, esa carga de estructura, nosotros necesitamos más proteína. La saliva es proteína y justamente tiene el efecto de titulación en la boca de todos esos taninos. Si nosotros consumimos proteína, nosotros vamos a redondear y vamos a marear perfectamente ese vino Cabernet Sauvignon. Y lo digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que puede ser vegana y cree que el Cabernet Sauvignon no tiene con qué marearlo y eso es falso. Tú te lo puedes comer con un plato de proteína vegetal y va a andar igualmente bien con un Cabernet Sauvignon que es un pedazo de bife gigante. Así que lo que le puedo decir a todas las personas que están escuchando es que el tinto va con proteína y en la medida que puedan complementar el vino que tienen con buena proteína o si están comiendo proteína lo puedan complementar con un vino que tiene estructura van a tener un excelente mariaje. Que es lo contrario, el contrapunto pasa con los Sauvignon blancos, los vinos blancos, que tienen baja carga tánica, muy poca estructura, muy pocos taninos, por lo tanto tú no necesitas mucha saliva en la boca o proteína en el consumo. Si tú tienes un Sauvignon blanc cítrico con fruta, fresco, más ácido, bueno, probablemente un marisco, una ostra le va a venir perfecto porque no vas a perder ninguno de esos dos componentes. El vino va a estar arriba y la ostra va a estar arriba. Lo mismo pasa con la carne, con los bien hostiles. Es como el concepto general de mariaje. Bueno, gracias Pedro y gracias por la oportunidad de mostrar lo que es la viña y mostrar nuestros vinos.